Música Eh, 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 eh No me jodas, que es eso, por Dios A tomar por culo A tomar por culo Corta, corta, Sebastián, corta y Sebastián O yo que sé Bueno, pero tío, es que en este juego Solo se va a saber que te maten, tío Venga, corta, puta Morir por morir Vale, vale, no seguir No seguir Tranquilo, tranquilo, parece que donde no tan Donde no hay chorrito No te ahogas O sí, se está subiendo, se está subiendo No, 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 me cago en su puta madre Dale, dale, Sebastián, dale, Sebastián Corre, 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 con el hacha Corre, corre, con el hacha Quémalo 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 Joder, joder, que me ahogo Que me ahogo Vamos, vamos Corta, corta Vale, ya está Ya está, ya está Ya está, jeringuilla Sí, bien Este juego es que solo se basa en que te maten Que te maten Que te vuelvan a matar Y que te maten otra vez, tío Me cago en la maldita Hostia, bendita De water, tío Joder Eh, ¿qué es eso? Tres varillas Bueno Menos da una maldita piedra Buah, buah Buah Si vamos de oscuridad Y ahora que hay abajo Es El abismo El abismo Uff Mua, na, 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 na ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre, que me parece lo que me ha faltado Lo que me ha faltado Me queda con una Hostia ya, hombre Bala de rifle Algo me ha mandado Una bala de rifle, tío Venga, hombre No empecemos con ti más Aquí Amante de las balas De las poquitas que me dais Sí O de la jartada que me dais Sí No deis tantas de graciaos Bueno, a través de aquí Abremos de aquí Bueno, bueno Esto no me está costando Esto no me está costando Una mierda Esto de cerrar un sitio Abre el otro De verás tú No me mola nada No me mola nadita Nadita de nada Caquita Caquita cacona Caquita Vale, estamos aquí Pero por el otro lado Venga Para arriba, Sebastián Esto Esto no puede ser así Venga Una de estas Aunque sea Una maldita Flechita Arpón Lo que polla sea Venga La otra pieza Vale Vale Y ahora la pongo Es cuando empieza la risa ¿No? A ver ¿Qué coño? ¿No me ha contado La de antes? Buah Tócate la polla Tío Tócate la polla Colega Pero como no me ha contado La de antes Esto no me suena Esto no me suena tanto Pero bueno Bueno Me joda Pero si estás todo Bajao Pero que cojones Entonces Me estáis rayando Me estáis rayando Me estáis rayando Me estáis rayando Y ahora que me estáis rayando La de trancos No me estáis rayando No me hace que no se me ha contado Tócate la polla No me hace que no se me ha contado No me hace que no se me ha contado Ah, me faltan las dos Joder, tío La madre que te parió, Sefi, tío La tenía encima, macho Se me va a quitar, se me va a guardar Es que tenemos huevos ¿Qué haces, tío? ¿Lo voy a activar esto? Bueno, bueno Vamos por abajo Dos balas, dos balas, tres balas Una de eso Una de eso y una de eso Ni de coña Ni que nada Ni de coña Como sube que algo te ha hecho Que es lo que me estoy temiendo El pavo ese de la cabeza Caja fuerte Ni de coña ¿Cómo me haría esta? Oh, igual Hostia Bendito de Dios ¿De dónde voy? ¿De dónde voy? Hay plan flipper ahí Morir Por morir Vamos, no me jodas, colega A ver Ahora voy a cazar Ahora voy a cazar, Sefi Y para atrás se me cierra, ¿verdad? Vámonos ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Sigue, 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 sigue Vamos a cazar, tú sigue Vale Y ahora si paso Uy, ahora con los cebos, eh Ahora sí que sí Ahora sí que puedo correr Hostia Gracias, tío Te va a matar, tú Dios 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 ¡Diaaa! Buah, no me jodas, tío Buah Encima con la cámara del revés Vamos, no me toques los huevos Vaya, datela, macho Vaya, datela Mantén el capítulo bichos y bichos y más bichos, y en este morir, morir y morir por trampas y polleces varias polleces varias para ti, polleces varias para mi vale, si, ya lo hagas tu, ya lo hagas tu, vamos, no pasa de aquí, me lo decimos de tres veces y como no puedo girar la cámara o algo venga, venga, venga sal ahí se ve un poquito, ahora el inicio donde están de una ahí, a ver, vale, a ver, a ver derecha, seguido un poco de frente, un poco de izquierda, otra de la derecha vale en cuanto pasemos de esa, ¿no? vale venga, Sebastián, venga, Sebastián, corre un poco corre un poco corre un poco nooo, venga con la OCI ya me he ganado última jajaja venga, va, 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 va el tirón hay recto y luego para allá ¿vale? venga pero venga, dejaderme ya venga venga, 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 venga Vale, venga. Eh, Leslie. ¿Kidman? ¿Kidman? ¿También está aquí? ¿Se encuentra bien? Está bien, bien. ¿Por qué intentas hablar con la paleta, tío? Voy a abrirla. No, algo entiende. Entiende lo que quiere. Voy a abrirla, pero solo con las balas de escopeta que tienes ahí dentro. No puedo salvarte. Una puta bala me lo dejó. ¿Qué? Vamos. Vente conmigo. Anda. Vente conmigo. No. No. No, 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 no. ¿Dónde vas? Otro, otro que la giña aquí. Pero siempre lo pago yo, cabrones. Tengo mucho miedo. No tengo ganas. Cabrones. Dime la combinación de tu cabeza. Dime la combinación de tu puta. Cabrera. ¡Madrid! Sal, 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 sal. Muévete, 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 pero ya. ¿Dónde está, tío? Dios, ¿por qué siempre te venden encerrado con bicharracos de estas? ¡Cabrones! ¿Qué nos queda? No te canches, no te canches, no me jodas. ¡No me jodas! ¡Ya tengo universo! y me permita variar esto quizás con foco dios son pigas y todas Vamos a baños ¡Buuuuuuu! ¡No nos tome! Dios, cuidado, vente mirando el suelo, por Dios Vente mirando el suelo Sal, 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 sal Esa es la que quiero, esa es la que quiero ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¿Qué dices, hombre? Me va a dar, no me entiendes ¿Ha muerto? ¡Guau! ¡No, tío! Yo no me tengo el tronco, pero esto que es ¡Por Dios! Vaya, sí, muy bien 10Ks, vale, déjame verte ¿Balas? Nada Una manivela, una manivela ¿Pero qué haces, Sebastián, tío? ¿Está drogado o qué? Una jeringa, vale Sigue subiendo, sí, sigue subiendo No se ha conectado para nada, seguro Como te haga falta, te reviento Vamos, Sebastián, vamos, vamos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Hay algo, hay algo, hay algo! ¡Cógelo! Aquí, 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 corta, 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 corta Corta Se está levantando, otro no Tío, no, otro no, tío, otro no Woo, este es más tocho todavía Wooah! Ay, 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 ay Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Dime Dios otra No dispares No dispares, loco que te veo ¿Qué haces que me disparas? Vamos, vamos Ha muerto No, 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 que me da, que me da que también, que me da que también, coño Te tengo jopeta, te tengo jopeta Venga, tío, no me toquéis la polla Vamos A suger una de esas Dios ¿Cómo zumba? Eso no es, coño, te he dicho Esto Ay, desgraciado Pues sigue vivo, colega Pero venga, ahora, que hostia ¿Qué haces, Sebastián? ¡Levanta! Se ha metido la cabeza, tío Venga, sí, hombre A la mierda No tengo más para matar uno, me salen dos Venga, sí, hombre ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Dos o tres? ¿O yo qué sé los que van a salir ahí? Vamos, que es de la guianda Que no, no, me he equivocado, mierda Joder Pum, apañabas Ahorita te se quedas cagollas, tío Ahorita te se quedas cagollas, tío Todo el puto corazón ahí Me cago en tu puta madre No tengo balas No tengo balas Actíbala ¡Hoy! ¡Hoy! ¡No mañana! ¡Sebastian! ¡Ay, que me voy a dar a la madre! ¡Que te marío! ¡No, tío! ¡Eso es el puto de la madre, hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Pero suéltame ya, tío! ¡Dios! ¿Cómo voy a hacer esto, por favor? ¡Va, va, venga, va, va! ¡Hostia, va, va! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Estáte quietecito! ¡Estáte quietecito! ¡No empecé más con la mierda esa! ¡Y sigue vivo! ¡Es que le subo la polla, córrega! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Coño! ¡Ariente, hijo de la gran puta! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Que sea, hastias! ¡No me da nada! ¡Ni el líquido, ni nada! ¡Vamos, no me jodas, tío! ¡Vale, una explosiva ahí! ¡Venga! ¡Cárgala, cárgala! ¡Cárgala! ¡Esa no es esa! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Dale ya, tío! ¡Que me coge! ¡Ya pa' dónde voy, tío! ¡Ya pa' dónde voy, hostias! ¡Aquí! ¡Aquí te quedas con tu puta madre! ¡Vamos, tierra, Sebastián! ¡Cierra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cilipollas! ¡Aquí te quedas con tu puta madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Busca más, busca más! ¡Aquí, aquí hay otra! La cierra La cierra, la cierra, la cierra, la cierra La cierra, la cierra, la cierra Vale Joder Mira, hace desgraciado Se levanta otra ahí, no me jodas, tío Que hijoputa sale una saliente en otra, colega ¿Esto qué es? ¿Otra vez? ¿Otra vez, tío? Es que vea qué coño lleva ahí, tío Con la cacho carne o algo, yo que sé Vale, crea otra Crea otra Crea otra Crea otra Venga, cárgala, cárgala Cuidado con el suelo, cuidado con el suelo, ¿eh? Ojo al suelecito Esa no es, coño Vale, vale, vale Esa, vamos Vámonos ¿No me das que os sigues vivo? ¿No me das que os sigues vivo? Pilla piezas, pilla piezas, pilla piezas, vamos, pilla piezas Pilla líquido, venga, venga, ¿de dónde queréis más? ¿Dónde más queda, tío? Que nos ahogamos Otro más no, por Dios No, aquí es donde empezadores ya, vamos, vamos, venga, vamos, venga, vamos, vamos Coge piezas, coge piezas Venga, cógelo Coge eso también, venga, vamos, vamos, vamos Vaya, tenemos casi para dos Vamos, 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 vamos Hay balas de pistola, cálcalas Creo que estoy lleno, no me lo creo Venga, tío, que no veo nada Mira, ¿a dónde? Venga, cartucho de escopeta Bien Bien, 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 siempre viene bien cartucho de escopeta ¿Dónde coño tengo que ir ahora? Se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto Estamos con las paranoias, ya estamos con las paranoias ¿Qué pasa? ¡Ay, tu puta madre! ¡Otro más, tío! Pero venga ya, hombre ¡Cambia! ¡No! No, Senfi, no me hagas eso, tío Ya lo has cagado, colega Venga, sí, tocame la polla Un ratito ¿Dónde estás? Tía, piezas, tía, piezas ¿Dónde estás? Vente acá, vente para acá Vente para acá, vente para acá Vamos, vamos, vamos Y no me toques los huevos Venga, cárgala Cárgala Esa no es Esa no es Tampoco ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué me cuentas? ¡Buah! Estoy reventado Chuta, chuta Vamos, chuta Y corre, pero tío Oye, macho Sebastián Tío Hombre, ya Pero dejadme vivir de una puta Ve, colegas Más líquido Muchís Líquido lo que quieras Que sí Sal otra vez, tío Sal otra vez, tío Me cago en su prima Coge la otra Coge la otra La tengo detrás La tengo detrás, tío Uff Me tienes hasta el finter ya Me tienes hasta el finter, te lo juro Me tienes hasta el finter Esto no puede ser Esto no puede ser Me tienes hasta la polla, tío Me tienes hasta la polla Ya vas a cagar Te vas a cagar No, ya, ya, ya Ya me tienes calentito Ya me tienes calentito Ya me tienes calentito Vamos Vamos Póntela ya Corre, corre, corre Dale, corre Dime que sí, por Dios Vale, venga, va Buena No me toques la polla Sebastián Venga, uno menos Venga, uno menos Venga, uno menos Venga, vamos 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 Coge el líquido A tocar la otra de la polla Y coge el líquido, tío Vamos Venga Venga, vamos Venga, vamos Venga, cógela Jeringuilla Buah, tenemos una jeringuilla de reserva Esa Venga, dale, dale Ya, 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 ya Vamos, 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 vamos Vamos Dale, Sebastián Dale Sebastián, vete Tenías que ser desgraciado Vete Venga, vale Fuera Venga Cerradito Vale Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Por Dios Vamos, por Dios Venga, venga Coge ahí Vale Coge, carga Pilla piezas Pilla piezas Vamos a crear allá Bueno, ya tenemos dos Ya tenemos dos Y escopeta Cárgalas Bueno, nos quedamos con esa Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Puta madre Arrancar yo el cuello Sí Arrancar yo Pero bien Vamos, muévete Muévete Sebastián Sal de aquí Vamos si quiere morir El tío Muevete, muévete Muevete, muévete Muevete, muévete Otro menos Cambiamos Venga, ahí Venga, vámonos Vámonos Vaya, ahora Esta que la rompe No tengo ni puñetera idea De lo que cojones hay que hacer A ver, voy a correr Venga, pilla Vámonos, vámonos 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 Entonces, ¿cómo coño lo hago, tío? ¿Cómo paso por aquí, tío? Hasta la puta van a ir a la vez Te deja que hacer Te hacía falta, desgraciado Vale, 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 vale Ahora ya hay que matarle Yo creo No, 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 Sebastián No, sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal que me la mirarías Vamos No Vale, esto era chungo, tío Vale, esto era chungo Vale, se muere Venga, venga, venga Ahora, 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 ahora Ahora, usa Sí, usa Venga, va Vamos, vamos, vamos Mué, mué, mué 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 Joder, vamos Vamos Vamos, que se levanta otra vez Que le den por culo de líquido Vamos Vamos Va a salir a esto, digo yo, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí Vamos Vamos Vámonos, 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 vámonos Vámonos Ya que me dié hasta la boya Voy, bueno, 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 bueno No, 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 no Cierra, cierra, venga, cierra Venga, venga, ya, 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 ya Ya no pasa Vámonos Vámonos Vamos a partir al cuello otra vez Punto de control Bien, punto de control Oh, sí, bien, bien, bien ohh Tiene que lo que lo puedo matar Tiene que lo puedo matar أي Ay Dios Madre, la madre Que me he morido Qué loco de esto que es el puto alien Aaaaaaaaaaah Vamos ahora cárgatelo Por su cosa de nuevo ¡JOLPUTA! ¿Cuántas tardas que tienes huevos? Al fin Sí, hijo, sí. Sí, hijo, sí. Su puta madre en bicicleta, tío, ya. Cae en la caja, cae en la caja, me cago en la caja, me cago en tu puñetera calavera, en tu prima. Y la desgracia que creo ese bicho, tío. Joder. El nemesis caja fuerte este, tío. Pero, pero, pero hasta el pene, tío, pero hasta el pene. Hasta el pene y más allá, tío. Venga, va, 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 va. Me cago en tu puta cajavera, tu puta cajavera, colega. Qué harta, qué harta, qué harta, qué harta de puto bicho de su prima la muelles, tío. De todos los putos capítulos sacadas aquí, diciendo, gracias, Dios, por terminar de una maldita a ver, la madre que os parió. Su puta prima. Su puta prima, tío, su puta prima. Hasta el pene, hasta el pene, hasta el pene. Merito. Tocada de pinga, tocada de pinga, tocada de pinga. Pero bueno, venga, va, venga, va, otro menos, otro menos. Venga, sete al piso, sete al piso. Vamos, a por el siguiente. Si te gusta, dale al like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos. Dale al like, dale al like, dale al like y suscríbete.